Venga, aguanta, machote, aguanta, aguanta. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vale, una mierda menos de la que preocuparnos. Mira cómo se mueven, tío, que parece que les ha picado una avispa al culo, joder. Muy buenas a todos, niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nobemos78, y aquí estamos acompañando a Rico Rodríguez, a punto de enfrentarnos a un nuevo asentamiento, a liberar un nuevo poblado, ya que bueno, para realizar más misiones principales y demás, uno de los requisitos es ir liberando provincias, así que bueno, me acaba de avisar Dima de que tenemos que liberar algún poblado más. Me dirijo hacia, concretamente, estamos aquí, nos dirigimos hacia esta zona, ¿de acuerdo? Hacia Cima León, Silo, entonces vamos a dirigirnos, como digo, hacia ese poblado, vamos a enfrentarnos a todos los enemigos, y nos vemos en cuanto estemos allí para cumplir con esa misión. Nos acercamos ya a nuestro destino, 400 metros y bajando, estamos a puntito de llegar a esa nueva ubicación marcada en el mapa. Vale, de nuevo nueva ubicación para crear el caos, liarnos a tortas y a tiros con todo hijo de vecino. Vale, tenemos que entrar por aquí. What the fuck, lo madre que parió, pané, que colega. Wow, 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 un salto. Hostia, Pedrín. Madre mía, colega, muévete, muévete rico, que aquí nos quedamos, ostras Pedrín. Vale, vamos a hacer una cosa. Sube, sube rápido, rápido. Vale, y ahora vamos a tomar la torreta y vamos a liarnos a tiros. Venga, forma rapidísima de acabar con todos. ¡Hostias! ¡Hijos de Satán! ¡Hijos de Satanás! ¿Pero cómo me han hecho petar de esa manera? ¿Tan jodidamente dolorosa? Venga, morir. Venga, morir. Vale. Ven, 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 ven. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar aquí. ¡Entra, rico! ¡Entra, por favor! Sí, ábrete, sésamo. Pues eso, ábrete, sésamo. Súbete a la torreta y a disparar como un loco. ¿Quién me está acribillando? Venga, va. Perfecto. Vamos a destruir todo lo que podamos desde aquí. Perfecto. Una antena. Fuera. Otra antena. Fuera. Vale. Algo más. Esto también. Venga, volar, pajaritos. Sí, señor. Hemos estallado por los aires todo, absolutamente todo. Vale. Vamos a usar el vehículo. Nos lo vamos a llevar, ¿eh? Nos lo vamos a llevar para crear todo el caos posible. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Cositas, cositas. Vale. Vamos a subir desde aquí. Si desde aquí podemos destrozar cositas y eliminar enemigos, va a ser genial. De verdad. Va a ser genial. Vale. ¿Aquí podemos subir? Sí. Vale. Cuidadito. Vale, 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 vale. Toma posiciones. Rico, toma posiciones. Venga, morir. ¿Dónde vas tú, valiente? Venga. Una antena menos. Intentad comunicaros ahora. Intentad comunicaros ahora. ¿Esto lo podemos hacer petar? Sí. Evidentemente sí. Vale. Enemigos, enemigos. Por detrás. Aquí tenemos alguno. Vamos a petar el camión por los aires si podemos. Venga. Revientalo, rico. Vale. Más enemigos. ¿Dónde estáis? Cobardes. Cobarde gallina. Capitán de la sardina. Yo me acuerdo que decía eso de pequeño, que es una absurdez, como tantas otras. Venga, bidones. Buah, chaval, ahí ha explotado todo. Cobarde gallina. Capitán de la sardina. ¿Dónde estáis? Mamarrachos. Venga, vamos a bajarnos. Ahora vamos a ir a pata, como los valientes. Y lo que nos venga, lo afrontamos como hombres de verdad que somos. Venga, nos vamos a acercar por aquí. Vamos a ir por aquí. Vale, ahí tenemos. Hostias, cuidadito. Venga, tina con esa puntería. Vale, perfecto. ¿Más? ¿Tú dónde vas, pipiolo? Venga, esto nos lo vamos a cargar, eh. A ver si podemos. Venga. Recarga. Hombre, a tiros es más lento, pero bueno, imagino que también podemos destrozarlo. Es que no me quiero quedar sin granadas. Vale, hecho, 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 hecho. Vale, nos quedan muchas cositas de las que tenemos que hacer. Una antena queda por algún lado, eh. Tenemos que... Tenemos que... Hostias, cuidadito, que aquí nos está recibiendo con los brazos abiertos. Los brazos abiertos y las armas a punto. Venga, rico. Vale. Venga, aguanta, machote. Aguanta, aguanta. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vale, una mierda menos de la que preocuparnos. Mira cómo se mueven, tío. Que parece que les ha picado un avis para el culo, joder. Venga, muere. Vale, oigo... Me había parecido oír un helicóptero, pero no. Creo que ha sido paranoia mía. Vale, antena nos queda una. ¿Dónde cojones está? Tenemos que buscar esa antena. Franco, 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 Franco. Venga, muere, 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 muere. Que arrancano. Vale, ¿quién más? Aquí. Venga. Morir, tío. Mira que sois, ¿eh? Venga, a este lo vamos a hacer volar por los aires. A tomar por culo. Para que vuelvas, subnormal. Te vas a acordar de mí toda tu vida. Y toda tu muerte. Uy, qué hostia le vamos a dar a este. Zasca, para que vuelvas. Petardo. Que eres un petardo. Venga, ¿quién viene? Hostia, lo tenemos detrás. Tenemos alguien detrás. Cuidado. Vale. Peta. Venga, nos movemos. Venga, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Vale, 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 vale. Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Entra, por favor. A la toma por culo, venga. Morir. Morir. ¿Qué os parece esto? Hostia, tú. Me acaban de... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, colega. No, no, no. Muévete, muévete, muévete. Hostia, ha sido como si te dan un soplamoco si te giran a la cabeza. Pues lo mismo, tío. Hostia, qué cabrones, colega. Vale, vale, cuidado, 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 cuidado. Acaba de venir un tanque y no me mola una mierda, ¿vale? No me mola una mierda. Venga, muere, muere. Vale, arriba, 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 arriba una granada. Perfecto, genial. Mola, mola, me mola. Muere, 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 muere tú también. Tu amigo, venga, todos. Venga, todos al cementerio. Copón, venga, que nos queda poco, nos queda poco. Sigue, sigue. Sigue una antena. Uy, majo. Venga. Buena. Vale, una antena seguimos teniendo que destrozar, pero es que no la veo. Nos queda una antena, pero es que no la veo, tío. Vale, de momento vamos a destrozar eso, que creo que... Estos... Bueno, no sé si esto en concreto... Hay que destrozarlo. Sí, 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 esto sí. Pensaba que por el icono que aparecía a la izquierda que igual eran... Eh... Depósitos o alguna movida rara. Vale, esto ya están. Tres. Nos deben quedar otros dos o así. Vamos a ir aquí. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Vale, vamos a subir por este edificio. Sí. Vamos a subir por aquí. A ver qué nos encontramos. Hola. ¿Hay alguien? Tío, a ver si vemos la antena desde aquí. Porque es que no la veo, tío. No veo la antena. Nos queda una antena y no la veo. No la veo. Vale, enemigos. Vaya vista tenéis, cabrones. ¿Eh? Venga, muere. Vamos a por ese. Venga, listo. Uno menos. Está a la vista, baby. Vale, alguien más. Por detrás, por detrás. ¿Quién? 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 ¿Quién me acaba de disparar por la chepa? A traición. Uf, uf, uf. Muévete, muévete, muévete. Vale. Muévete. Vale. Tenemos que buscar la antena, que no la veo. No veo la dicha antena, tío. Vamos a buscarla. A ver, concentración. No, esto no es. Es que eso no... Ah, creo que la acabo de ver, ¿eh? Ahí abajo, perfecto. Venga, peta. Vale. Vale, genial. Nos quedan... Eh... Nos queda la mierda... Joder, con los alambres de espinos, tío. Al final moriré. Vale. Nos quedan... Eh... Eh... Los depósitos... Bueno, los depósitos no. Los generadores estos, o como sean, o como se llamen. Vale. Por aquí... Bueno, yo lo peto todo. ¿Dónde estáis valientes? Para que vuelvas. Tienen que estar por allí. ¿Estáis allí? Sí. Vale, creo que son esos del fondo. Creo que pueden ser esos. Hostia, tú. Vale, venga. Para que vuelvas. ¡Torete! ¿Quién? Vale, nos queda poquita munición, ¿eh? Venga, tomad por culo ya. Copón. Hecho. Perfecto. Llenado de trozos de las infraest... C-S-C-S-Val-Jur. Este vehículo está ahora desbloqueado y aparece en tu lista de suministros rebeldes. Perfecto. Frenesí de refuerzos. Nuevo desafío. 4 de 6 asentamientos liberados. Y dirra ve lo que se mosquea. ¿Quieres practicar un poco el arte del caos, hermano? Vale, pues nuevo puesto liberado. Nuevo puesto que es nuestro, para nosotros solos. Para nuestros amigos los rebeldes. Vale, lo que vamos a hacer para continuar es tomar otra zona, liberar otro poblado, si os parece bien. Así que, bueno, tenemos varios. Tenemos aquí el secreto de Viselectra. Libera dos provincias más en Ínsula Fonte. Vale. Ínsula Fonte, aquí. Vale, dos provincias más en Ínsula Fonte. Pero si esto es Ínsula Fonte, ¿no lo tenemos ya todo liberado? ¿O me estoy equivocando yo? Bueno, aquí tenemos Zinma León, Transmisor... Vale, pues mira, nos vamos a dirigir aquí. Colocamos Marcador. Y nos dirigimos hacia esa zona, ¿vale? Nos vamos a dirigir allí. Vale, un vehículo... Este mismo. No, 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 ese no, que es muy lento. Vamos a coger este de aquí. Y nos vamos a dirigir hacia allí. Vale, sube, amigo rico. Vale, nos ponemos en marcha. Y nos dirigimos hacia esa nueva zona a liberar ese poblado. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en cuanto lleguemos allí. Vale, estamos a puntito de llegar, ¿eh? Nos quedan 400 metros para llegar a la zona. 300 metros. Vale. Zinma León, Trans... Transmisor. Vale, cuidadito. Cuidadito porque aquí ya empiezan las... Las historias y los malos rollos. Y vamos a empezarlo... Vale, venga, a tomar por culo. Un regalo explosivo. Vale, cuidado que empiezan a llamar por radio, tío. Pero es que mira que me saca de quicio eso, tío. Mira que me saca de quicio eso. Y que empiecen a llamar por radio... Y demás mierdas. Venga, muere, muere. ¡Muere, cabezón! Venga, va. Vale, venga, va, 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 va. Aterriza, sí, señor. A ver, subnormal. ¿Qué? Me acaba de volar la cabeza, tío. El puto francotirador me acaba de volar la cabeza, macho. Qué desgraciado. Iba yo todo confiado, tío, porque es que realmente iba muy confiado. Hostia, pero ha tenido un tiro certero, me lo habrá metido entre las cejas. ¿Será cabrón? Vale, empezamos desde aquí. Perfecto. Venga. Va por culo. ¿Quién coño está llamando ya por radio, tío? Es que... Me cago en la mar salada, tío. Mira que sois pesados y cansinos, eh. Sube, rico. Va a tomar por culo eso, venga. Ala. Va. Perfecto. Venga, una mierda menos. Sube. Tío, aquí explotas una cosa, chaval. Y es que sale todo escaldado, eh. Sale todo escaldadísimo. Venga, a la mierda. A ver, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, pipiolo? ¿Dónde vas tú? Que no me gustan a mí las chorradas. Tú. Ven aquí, mangurrián. A ver, otra mierda menos. ¿Quién me estaba disparando por el lomo? ¿Tú? Venga, a tomar por culo. Te jodo las piernas. Por listo. Eso, a la mierda. Esto, a la mierda también. Venga, todo a la mierda. Cuidado con el puto francotirador que me la lía, chaval. Que ese me la lía. Ala, a la mierda. Venga, nos vamos de aquí. Así me gusta. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y las balas de plomo. Venga. Más mierdas. Venga, por aquí. ¿Quién tiene problemas? Venga. Tú. Pues ven aquí. A ver, este es un normal que me está disparando aquí en toda la cabeza, tío. A ver, una granada aquí debajo. Ahí. Venga. Y vuela por los aires, pajarito. Venga. Espero, vamos. A tomar por culo la torre. Sí, señor. Gala, venga. Venga. ¿Dónde vas tú solo, pipiolo? Aquí se viene acompañado porque si no luego sufres. Y te va a doler. Y esas cosas. Y no quieres. Venga, uno menos. A ver, ¿ahí hay algún pipiolo? Esa torre. A la puta mierda. Esa torre no es antena. Vale, perfecto. Venga, intenta comunicaros ahora. Venga, bajamos. Venga. Culatazo. A tomar por culo. Se acabaron las historias. Pues helicóptero. Mierda. Ese helicóptero no va a durar nada. Ala, venga. Y de rebote todos a la mierda. Tío, no me jodas. Se acaba de explotar un helicóptero al lado, chaval. Y es que se quedan ahí de pie como si no fuese con ellos. Tío, pero ¿cómo es? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, por favor? A ver, que este viene aquí muy tocho el coleguita, ¿eh? Vale, tiene munición del lanzacohetes. La cogemos. Por supuesto que sí. Venga, vale. Me gustaría poder coger unas granadas. Si no es mucho pedir... ...señores enemigos. ¿Tanques? ¿What the fuck? ¿Qué me estás contando? No, no, no. A mi tanques no, ¿eh? A mi tanques no, colega. A mi tanques ni hablar. Venga, hackea, hackea, hackea. Venga, que vienen, que vienen. Que vienen. Venga, muere. 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 Apártate, apártate, apártate. Aquí, 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 aquí. Vamos a volar esto. Venga, cuidadito luego. Porque luego esto salpica. Queda a gusto. Venga, ya queda poco. Venga. Sí, señor. Bien, que me está... Venga, morid, cabrones, con esos bidones. Joder. Vale, aquí abajo. Vamos, vamos. Venga, va, 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 va. Vale, cuidadito, cuidadito, tío. Joder, tú. Mierda. Vale, 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 vale. Ahora queda más enemigos, tío. Por fin una buena noticia. Venga, cabrones. Hostia, cuidadito. Me cago en la mar, me cago en la mar, me cago en la mar, me cago en la mar. Si no sales de aquí, mueres. Tú eliges. Venga, 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 venga. Joder, colega. A ver. Muévete, 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 tío. Muévete. Que vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho. Muévete. Joder, tío, esto de quedarse aquí... Sí, claro. Mierda, puta, para tu culo. Joder. Parar la zona, tío. Yo estoy a lo mío. Que bastante es. Venga, anda, muévete, muévete, muévete. Joder, colega, tío. Pero es que... Todavía moriré, ¿eh? Todavía voy a morir. Me cago en los putos tanques de los cojones, tío. Es que me cago en la vida. Venga, la mierda ya, tío. Muévete, rico. Joder, macho. De verdad, de verdad, ¿eh? ¿Qué nos queda? Nos queda poco. Venga, que nos queda poco. Que nos queda poco. Vamos a subir ahí. Sí, ya una mierda que tú te comas. Hijos de puta, tío. Es que están a la que salta, macho. Me meto ahí y ya vienen a por mí, tío. Es que hay que ser muy cabrón. Hay que ser muy cabrón, tío. Hay que ser muy cabrón. Hay que ser muy cabrón, tío. Joder. Venga, ¿qué nos queda? Poco nos tiene que quedar ya, tío. Venga, sube, 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 sube. Vale, venga. Y ahora baja. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a... A ver, ahí. Súbete ahí. Vale, ya veo, ya veo... Ya veo nuestro siguiente objetivo. Venga, esto a la mierda, venga. A ver este pipiólogo. ¿Vas a morir o qué? Ya está, venga. Vale, perfecto. Una granada, genial. Venga, peta. Venga, tío. Revienta. Vamos a saltar porque aquí nos van a coger la posición y nos van a acribillar vivos. Venga, granada, regalito. Venga, perfecto, perfecto. Muévete, muévete un poco. Vale, nos queda poco, nos queda poco. Un transformador. Vale. Esto. Perfecto, aquí está. Venga, vale, vale, vale. Vale, ya está, ya está, ya está. Listo. Uh. Cima león, transmisor, base militar liberada. Perfecto. Guau. Explosión en trigal, desafío desbloqueado. Frenesí de tanques, desafío desbloqueado. Uno de cinco asentamientos liberados en esta zona. Vale, perfecto, pues ya está. Guau. Hola, venga, a tomar por culo todos. Bueno, pues llegados a este punto. Y sin mucho más ahora para hacer, ya que si no se nos echa el tiempo encima y alargamos demasiado el vídeo, lo vamos a dejar aquí. Vamos a coger esa granada que tenemos ahí. Y nos vemos con más Just Cause y el amigo Rico Rodríguez en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!